La Organización Mundial de la Salud quiere rastrear el origen del nuevo coronavirus. Un equipo internacional del organismo viajará a la región china de Wuhan, donde se originó la pandemia de COVID-19. La OMS aseguró el viernes que los expertos no serán supervisados por el gobierno de Pekín. Vamos a operar como lo haríamos en cualquier estado miembro con su invitación, con agradecimiento por su apoyo y con la plena intención de seguir principios científicos que esta organización siempre ha defendido. Vamos a seguir haciendo eso y dar todo el apoyo necesario al equipo internacional que hemos reunido para descubrir y conocer más sobre el origen y la fuente de este virus. Ryan explicó que todavía no hay una fecha prevista para el viaje, pero señaló que se espera que se lleve a cabo la primera semana de enero. Los expertos tendrán que guardar cuarentena a su llegada y pasarán por Pekín como un gesto de cortesía hacia las autoridades chinas. En general, los científicos piensan que el huésped original del virus es un murciélago, pero no se sabe todavía qué animal intermedio hizo que se contagiaran los humanos. El gobierno de Estados Unidos ha acusado públicamente a Pekín de esconder datos y a la OMS de ser demasiado condescendiente con las autoridades chinas.